Doctora hablando a la cámara, doctora. Hola a todos y bienvenidos. Hoy les traigo una lista esencial para la próxima visita al médico de su hijo o hija. Presten atención porque estas son las preguntas que todo padre y madre debe hacer. Primero, hablemos de la salud en general. ¿Cómo está la salud general de su hijo? Luego, revisemos su desarrollo. ¿Está cumpliendo con los hitos de desarrollo para su edad? No se olviden de las vacunas, están al día. En cuanto a la nutrición, pregunten por su dieta. ¿Es una dieta balanceada y su crecimiento, su peso y altura son normales? Al hablar del comportamiento, consulten sobre su desarrollo motor y cognitivo. ¿Está todo dentro de lo esperado? ¿Y sus interacciones sociales, cómo se lleva con otros niños? La salud mental es fundamental, así que pregunten por señales emocionales como el estrés. ¿Hay algo a lo que debamos prestar atención? ¿Y la calidad del sueño, que está durmiendo bien? Para terminar, no olvidemos la salud física, alergias, enfermedades comunes y recomendaciones de ejercicio. Manténganse informados y proactivos para el bienestar de sus hijos. Ah, no olviden preguntar el diagnóstico final. ¡Gracias! ¡Gracias!